En Urabá hay una nueva mirada, Urabá, tierra emprendedora y educada, con educación y legalidad, la transformación es una realidad. En Urabá están pasando cosas muy importantes, están llegando muchísimas oportunidades a este territorio. Ya la subregión de Urabá es mirada desde todas las latitudes, a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel departamental. Necesitamos entonces que todas estas oportunidades que están en Urabá las aproveche la gente del territorio. Para esto llega este proyecto, formar en capacidades, formar en habilidades para la vida, para que le sirva para su relacionamiento social, laboral y familiar. La importancia de la educación dentro de esta empresa es mucha la ventaja que nos brinda, tanto a nivel de empresa como a nivel comunitario, a nivel familiar. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una política de formar a cada uno de los trabajadores que están dentro de ella. Y así se les facilita a ellos tener una mejor calidad de vida, se les facilita a ellos tener una mejor educación en el núcleo familiar y de igual manera nos constituimos con personas que podemos aportarle a otras comunidades que de verdad lo necesiten. Y al mismo tiempo, ¿nos ayuda qué? A tener una mejor calidad en la exportación de la fruta, cosa que el cliente se nos sienta satisfecho con lo que nosotros le brindamos. Finalizando el siglo XIX, comenzó la explotación agroindustrial del banano en Urabá, de la mano de empresas extranjeras. Más tarde, empresarios colombianos tomaron el negocio con el reto de jalonar el desarrollo de la región con trabajo digno de talla mundial. La formalización laboral es el gran reto que se viene logrando. Hoy nos encontramos haciendo un embarque que va para Italia. Pero primero quiero decirle, ¿cómo se cultiva esta planta? Se prepara el terreno, en la cual hacemos un hueco de 40 centímetros cuadrados y le aplicamos materia orgánica y un producto de AP. Y se empieza el proceso hasta determinada edad, donde se le empieza a hacer el mantenimiento de lo que es el desmache o exige. Dentro de la empresa, pues yo me siento muy satisfecho. He logrado ciertos objetivos personales, es decir, el bienestar de mi familia. En este momento estamos bien cómodos. Entre comillas no puedo decir que nos falte algo, pero sí estamos dentro de lo normal. El proceso del embolse, se le ubica la funda, se identifica con una cinta de un color determinado hasta que llega a un periodo de donde las manos quedan totalmente horizontales o paralelas al suelo y se le empieza el proceso de desmane, en la cual estamos quitando dos o tres manos para que esas manos le ayuden a desarrollar las manos que le quedan. Porque si le dejamos estos residuos, que en estos momentos podemos mirar aquí, esto le va a robar nutrientes a las demás manos y no nos va a llegar al grado o al grueso que necesitamos para exportar. Una buena cantidad de fincas en Urabá ya están trabajando con certificación internacional Fairtrade sobre optimización en las relaciones laborales. Este proceso representa un salto enorme en la dignificación de los trabajadores bananeros históricamente violentados en Urabá. Fairtrade es la corporación que hizo parte de nosotros la empresa. Luego de ahí es donde vienen los buenos beneficios, que eso se va a ganar un dólar por caja, por cada trabajador. O sea, que esa plata no la cogemos nosotros como trabajadores, sino que eso hace parte como de forma de una cuenta y luego de la cuenta es que pasa a los beneficios que necesitamos nosotros como trabajadores, como beneficiarios a Fairtrade. Para cuando, un ejemplo, hay familias que no tienen una vivienda digna, entonces con parte de la corporación se les consigue una vivienda. Hasta el momento la corporación tiene aproximadamente ocho viviendas para beneficiar a ocho familias trabajadoras de la empresa. Y la parte de la educación, que nuestros hijos, esposos o esposas de los trabajadores que estén afiliados a la corporación, que hagan parte, se benefician de un cierto por ciento de la corporación. A través de los beneficios de la norma Fairtrade, en este caso a mí me beneficiaron con la carrera de contaduría pública, el cual terminé en el año 2013 y a hoy, gracias a los compromisos y a la que me tiene la empresa, pese a la confianza que me tiene la empresa, estoy ejerciendo la labor como tal en el sector financiero y en la parte contable. En este momento nos encontramos con el compañero Gerson Castro. La labor como tal dentro de la cosecha es la labor de puya, le llamamos puyero. Utiliza esta herramienta que le dicen puya con esta pala y este calibrador que nos muestra el racimo que nos dé exactamente la exigencia que la compañía nos pide. La función de él es bajar el racimo, ayudado con esta herramienta para que no se maltrate al llegar a la cuna. Ahí empecé a utilizar la puya, ahí le corta los vientos a la mata para bajar la mata con más facilidad y la baja con la puya con el mayor cuidado para que no se nos maltraten. Ahí lo recibe el compañero que se llama Jacinto Hernández y él desempeña la labor de colero. Este se encarga de coger racimo, llevarlo al cablevilla y allá se lo recibe otro operario que le llaman empinador o garruchero y transporta la fruta hasta la planta empacadora para el proceso. Gerson termina de bajar la mata con cuidado, evitando que no maltrate las matas vecinas y nos ayuda a tumbar las hojas. Ya estando la mata en el suelo, la repica en un sitio adecuado donde no tenga que molestar los hijos de las otras matas ni la planta que se cosechó. Trabajamos con 28 compañeros en la parte operativa, somos 4 administrativos. Trabajamos mucho la parte del ser como persona en la parte de los operarios para mirar el compromiso y la responsabilidad que tiene el trabajador bananero como tal hacia el trabajo que se le da. Ya la empresa como tal nos capacita en el trabajo en equipo, en el trabajo del ser como persona, cómo vivir dignamente, cómo tener sus finanzas. Urabá mira el mundo de la mano del banano, la fruta que hace más de un siglo abrió la senda de las exportaciones. La diferencia es que ahora esa mirada es humana, es digna y está enfocada en el bienestar de los urabaenses. Si no se corta eso, la mata, el puyón, el que el elegido de ella va a echar un racinito muy pequeño. Entonces por eso uno tiene que sacarle todos los demás y dejarlo a él solo para que la mata, para que la mamá le dé el alimento a él solo. Con esto estoy me levanto a la comida. Trabajar en una empresa que esté organizada es muy importante porque le explican a uno también los encargados, cómo se organiza uno también y todo. A ellos también le colaboran mucho a uno a eso y a la familia a mí le ha servido mucho. Porque yo trabajando en esta empresa pues he levantado para, he conseguido para levantar mis hijos y sostener a mis señoras. Entonces eso le sirve de mucho a ellos. Sobre la salud también le sirve porque yo los tengo todos ellos afiliados a la salud. A una EPS donde si se enferman pues ahí tienen su seguridad y donde los atienden. El compañero que no está recibiendo el racimo en Cablevilla se llama Héctor Arrieta. Tiene 15 años de estar trabajando con la empresa. La función de él es recibirle el racimo que trae el colero del de allá del área de cosecha hasta el Cablevilla para entonces trasladarlo a la planta empacadora. ¿Cuál es la función que tiene el señor garruchero o empinador? Recibir el racimo que quede bien cogido con la cadena de la garrucha y cuidarlo que al tiempo de transportarlo no se maltrate. Llegué con buena calidad hasta la empacadora. El proceso como tal en la empacadora consiste en hacer una preclasificación en el momento de hacer el desmane. Es decir, se colocan las grandes por una línea y las medianas por otra. De ahí pasamos a la parte de selección. En la selección se le dan las indicaciones al selector qué tipo de fruta vamos a procesar y se les dice el patrón de gajeo. Es decir, cómo se debe gajear. Sanear la fruta. Es decir, sacar todos los defectos que no están dentro, que estén fuera de especificaciones. Después que sanea, partir el gajo. Es decir, conformar los clúces como tal y arreglo de corona. Y ahí pasamos al tanque de leche. Se pasa a una parte de clasificación donde la niña clasifica, donde coloca seis gajos grandes como mínimo y máximo siete u ocho. Y el resto lo colocaría en medianas y pequeñas. Después que se hace el procedimiento de proteger la corona, pasamos a un sellado. Después del sellado se pasa al empaque. En esa parte de ahí pasamos a un repeso. Que las cajas estén pesadas en lo que se recomienda, pues, que debe dar 20.6. Es el máximo y 20.5 el mínimo. Si estamos dentro de ese rango, estaba bien la fruta. De ahí pasamos a la parte del paletizado y se le hacen siete amarres al pale para sostenerlo. En el momento de terminar, pues, pasa a la parte de almacenamiento mientras que llega el carro. En el momento que se logre el objetivo de los palets del transcurso del día, se envía en un camión hacia el lado del embarcadero. Allá nosotros lo llevamos a la parte de Univan. Tiene su embarcadero y ellos reciben nuestra fruta. La fruta, la evalúan y en base a los promedios que se requieren de calidad, es alta o no es alta, pues, para exportar. Los cambios que han habido han sido unos cambios beneficiosos, tanto para la compañía que exporta, como también para los compradores o los consumidores finales. Y beneficio directo también con el productor y los trabajadores que trabajan con dicha empresa. ¿Por qué? Porque nos hemos acogido a unas normas donde nos exigen que tenemos que tener una fruta apta para consumir y que sea una fruta totalmente inocua. O sea, que desde el primer momento que el racimo empieza su evolución, el decrecimiento, hay que empezar a tener algunos cuidados para que los insectos lo estén molestando, lo estén dañando, que no lo toquen nada en absoluto, sino que sea una fruta limpia, apta para el consumo humano. La agroindustria del banano en Urabá es responsable, el camino hacia un desarrollo donde prima la gente. Urabá es un territorio educado y emprendedor. 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 Urabá es un territorio educado, el trabajo���id Cuando no se pierde un peso, se puede. Antioquia la más educada.